Entre los gitanos existen ramas, muchas ramas de diferentes gitanos. No todos los gitanos somos iguales en todo sentido. Se dice que le hagan una rebaja, están haciendo rebaja ahora porque la novia se paga. La familia de mi cuñada es una raza de gitanos y mi familia es otra. Los casamientos de nosotros son muy entretenidos. El tema de casarse dentro de nuestra raza significa un tema grande, ya que la gitana tiene que llegar a su matrimonio. Y ahí yo tengo que dormir con la niña, pero solamente dormir. Como hermanos, ya la tercera noche ya es la más importante. Ahí ya después tenéis que empezar a... No, eso no lo sé. Papi, papi, ustedes no saben de estilo. Diego, este es un barrio completo gitano, ¿no? Sí, es una calle casi de puros gitanos. De hecho, los vecinos que son no gitanos, también se sienten gitanos. Yo quiero carne, carne. Toma, papá, toma. No, pues si aquí tienen que servir a nosotros, pues nos voy a ir a parar a buscar. Yo prefiero estudiar para mantenerme, para no depender de ningún hombre. Perdóname, a nosotros no mantiene a nadie, a nosotros no mantiene a nadie. A nadie nos mantiene a nadie, a nosotros no mantiene a nadie. Si ya tienen el nombre que saben coser, pues yo no, pues yo tengo que... Pórtate la coser, por el mundo. Voy a tener un novio en cada país, no uno en cada país que voy a conocer hoy. No, la única, gitana soltera. Gitana soltera, de las pocas que quedan. Busca un hombre. Busca un hombre que tú le... Con plata, que tenga plata. No, Brenda, eso no es lo que da en el mundo. Eso es lo que da en el mundo. ¡Ay, que vamos a comer! Vamos a comer rebanas, 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 se vive. Hola, me llamo Linda, soy la prima del novio y les voy a explicar cómo es su matrimonio gitana. Esta es la pastelería Lorena. Sí, aquí nos dijeron que eran los pastelerías. Supuestamente son... Vamos a ver. Hola chiquis, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Pastelería Lorena. Díganme que puede ayudarte. Venimos por nuestro pedido acá con el novio. ¿Y nunca hay pedido? Sí, venimos a buscar nuestro pedido y la verdad que también venimos a hacer alguna degustación. ¿Y quién se va a casar? Él. Él es el condenado. Yo soy el condenado. ¿Y ustedes ninguna? No, yo estoy casada, ya estoy cagada. Yo soy solterona. Hola, soy Brenda, tengo 25 años, mi hermano se va a casar y conmigo hoy van a conocer el mundo gitana. Ella está en un par de novios. Ella está buscando con qué casarse. Oh, el novio está muy nervioso, anda peleando con todo el mundo. Anda pedido enterado, pero... Se venía peleando aquí con la hermana, ya no lo soporto ya. Venimos acá porque acá él va a casar a su hijo y queremos vestirlo así de lujo para que se vea... ...maura y magia. A ver si se vea. Debe que vaya al mejor lugar. Sí, pues venimos confiados porque sabemos que acá estamos en las mejores manos, así que... Ay, qué problema. A ver quién nos puede mostrar, hermano. Pero, hermanas, no nos quedan tantos trajes para tallas grandes. Oye, ¿el novio? El novio está ahora ayudando porque entre nosotros la tradición es ayudar. Hola, yo soy Diego, soy primo del novio y conmigo van a aprender mucho de las tradiciones gitanas. Este color es lindo, me encanta este color. Sí, pero... Pero, yo ya tengo uno de ese color, entonces se vería como repetido. A mí me gustó este, mira. Este, mira. El novio tiene un gusto bien... Papi, papi, ustedes no saben de estilo. ¿Te gustan los colores fuertes, hombre? No saben de estilo ustedes. Yo me quiero comprar uno rosado, pero la linda no quiere nada con los rosados. Dice que soy muy... así que... Y este es el estilo. Es muy moderno el hombre. Este es el estilo. Pero este me quiero como muy chico. Vamos por la diversidad. Yo lo único que quiero es que se case y que se vaya. Que se vaya, que se case, que se vaya, que haga su vida, porque... A ver, niñito, deja probar acá. Oye, pero los gitanos no se van, pues. Se quedan en la casa, ¿no? No, pero... No, él se va a quedar en su casa, pero se va a quedar aparte. Le hicieron su casita atrás. Porque como saben que él es jodido, entonces... Para que esté aparte de su familia. Pero tengo que ir pronto ya, es un rato nomás. Para cumplir con la tradición. No, me voy. Mentira, porque el papá no va a dejar que se vaya. No, yo me voy. Él cree que se manda solo, pero ya no es así. Oye, que está bueno esto. ¿Cuánto nos va a hacer el precio? Ya, amiga, vamos a hacer el negocio. ¿Cuánto nos va...? Miren, galletitas. Ah, galletitas. Por ahí las galletitas que estamos... Estoy esperando guapo, imagínense. Voy a desmayar de todo el día para arriba abajo con esta gente. Ah, eso está bacana, ¿no? ¿Y ustedes van a cantar? ¿Ustedes hacen música también? Sí, vamos a cantar en el casamiento. Sí, para la gente que no nos conoce, nosotros somos Roma Hit. Somos la primera banda gitana urbana, porque cantamos música urbana gitana. Así que ahí todos invitados le vamos a dejar nuestro Instagram abajo. Como que dicen, ah, porque cantan, porque quieren que se dediquen todo a lo mismo que a comprar y vender vehículos. No. Pero nosotros complementamos eso, compramos vehículos y también hacemos música... Sí, mientras compramos el vehículo le decimos... Murnichar... Empezamos con la gente, le compramos el auto y le cantamos, entonces... Lo que realmente hacemos, porque nosotros contamos música urbana que es más... Me ha hablado. Me matan las ganas de tenerte, mi gitana quiero verte, pa' de nuevo acariciar toda tu piel. Me matan las ganas de tenerte, mi gitana quiero verte, pa' de nuevo acariciar toda tu piel. Bueno, mi hermano, el Brendo, se va a casar, tiene 22 años y la Lola, que es su novia, tiene 20. Entonces ellos pololearon escondidos seis meses hasta que mi hermano nos contó oficialmente que él quería comprometerse con ella y se quería casar con ella. Y ahí nosotros empezamos a conocerla a ella y empezó a venir a mi casa y ahí convenció a mi mamá de que era una buena, una buena niña. Cuando él nos contó a nosotros de que se quería casar, me acuerdo que para el día de cumpleaños de la Lola, que era el 30 de diciembre, nosotros fuimos a la casa e hicimos como una ceremonia de compromiso. Y de sorpresa le llevamos mariachi. Este casamiento va a estar bueno, es uno de los más esperados por todos los gitanos. ¿Qué edad tiene tu hijo que se va a casar? Tiene 21. ¿Y en general los gitanos se van a casar? Ya viejos, ya, desde los 15 en adelante ya están aptos para... Casarse. Ya, y él se demoró en casarse. Sí. Sí, lo que pasa es que él estuvo, hizo... ¿Al colegio? Claro, estudió. Él terminó cuarto medio, es uno de los gitanos que estudió, así que ahora hoy en día el gitano está estudiando, hay gitanos que son enfermeros, gitanos ya modernizados que están actualizándose a lo de ahora. Yo soy más sobria, no soy como las gitanas normales que lo buscan así de 5, 6 pesos, no a mí algo simple. Es que ella se lo va a hacer porque ella es chef, está estudiando. Sí. Para que sepa, la gente que sí la gitana estudia y están sacando barreras, ella sí, porque está soltera. Yo no, él no, no, porque él está en la universidad. Ella de cuarto medio no más, pero ella estudió. No me quiero casar todavía, a pesar de que todos me buscan marido, mis amigas, mis papás. Estoy estudiando, pretendo terminar mi carrera de gastronomía, seguir disfrutando, trabajar, viajar, conocer y pasarlo bien. A pesar de que me gusta mucho ser gitana y cosas con las que no estoy de acuerdo, mis papás me retan y pelean un poquito conmigo. Pero siento que hay que modernizarse un poco, los tiempos cambiaron, siempre y cuando no perdamos nuestra tradición. Brinda, ¿cuándo te hay que casar? Ya te hay que casarte y ya te hayan que casarte. Te da entidia, te da entidia de mi linda. Pues sí, te da entidia de mi linda. Te da entidia de mi linda, pero ya te hay que hacer tu familia y mira tu hermano, menos linda que está casando. Está pasadita, ya ella tiene que... Soy una mujer inteligente, ser empoderada, una mujer moderna, no mato de los años 50. Sí, pero igual podías estudiar y casarte, igual podías hacer las dos cosas, y a tu familia y a tu hogar. ¿Y qué edad tienes tú? 15, Rodrigo ¿A qué edad debiera casarse? Yo tendría que haberme casado a los 18, 19 años ¿Y a ver qué edad tienes ahora? 25 Ella se casó a los 15 años Mire, está como nueva Voy por el tercero Ella ya está casada, tiene 3 hijos Usted la ve así como que tiene 40 años, pero tiene 18 Ah, mira chicos Son los pastelillos surtidos Esta pastelería tiene 48 años Ya estamos todos listos con los pasteles Y con el pastel mayor aquí que te da los pasteles Parece novio ya Tenía que usar apretado Primera vez que andáis como la gente ¿Qué foto? ¿Y el novio ya tiene traje? Sí, el novio se lo compró hace como... El novio ya está preparado, ¿a qué rato? Está desesperado hombre, está esperando el día Ya tú sabes, por ese día Ah, ya, ya sabes Y antes le decían las amigas Hablemos de ese día, a ver Bueno, ese día es... Bueno, para la gente que no sabe Yo creo que hay gente que no sabe Que uno tiene que respetar a su novia hasta el día del matrimonio Porque si no, no olvídate Se forma un caos y se entera a los gitanos que pasa algo antes Así que... Ahí se refiere al respeto a la intimidad Exactamente, uno solamente de sí, todo abrazo y nada Hasta casarse Hay que respetar, hay que son tradiciones que hasta el día debe ser respetar Bueno, la tradición agitada de nosotros es que nosotros tenemos que llegar virgen al matrimonio No así el hombre, porque me lo han preguntado mucho Así que para que toda la gente salga de sus dudas Yo no sé si el hombre llega o no llega virgen al matrimonio Pero la mujer tiene que llegar sí o sí virgen al matrimonio Son nuestras costumbres, son nuestras raíces Y van a seguir, yo creo que por muchos años más ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? Eh, pero te... ¿Te da un choque guatrasco o no? A todas mis seguidoras ¿Te gustó? ¿Te gustó el traje tío? Sí, está lindo Bueno, este es nuestro barrio gitanos Donde viven la mayoría de los gitanos Si pudieron ver que está lleno de autos Lo tenemos donde estacionar Tienen invadido ¿Y esto qué es? Y acá tenemos nuestro taller de costura Gitana chiquillos Para que toda la gente que quiera Confeccionar su vestido gitano Me hable Y aquí están haciendo vestido para la novia Estamos haciendo la verdad que la mayoría Para todas las invitadas del casamiento Acá estamos un poquitito maquillando aquí a mi sobrina Está haciendo prueba de maquillaje para el matrimonio Sí ¿Sí? Sí, porque nosotros le decimos a todos Le decimos a... Confeccionador de ropa Peluqueras Todas las cuestiones Así que cualquier cosa chiquillos Nosotros estamos aquí Y le hacemos un buen precio Para toda la gente que sepa que los gitanos también Las gitanas también trabajamos Ya no estamos en la antigüedad como antes Las gitanas no trabajaban Sí Nosotros trabajamos Y tenemos nuestra colección Markovic Vestidos de gitana 100% originales Ahí hacemos todos sus detallitos, sus cositas A medida O sea, la rodilla talla S, talla M, XS, ahí estamos Todo bueno Y también, también están los vestidos Que son ahora más modernos Las lolitas veían que son así Ya está mostrando Ya está mostrando la pierna Y aquí está el drama Ah, se muestra la pierna Acá estamos en nuestro taller Con certificación y todo Ahí está, miren Ella, yo no Ella, yo no El mío Así que acá nosotros le ponemos bueno también Nosotros le decimos la postura Le decimos el diseño El todo Oye, la tradición se mantiene, ¿no? Sí La gente sigue Sí, pero sabéis que igual se están Ahora las niñas como modernizando ¿Viste mi sobrina? Están usando las niñas solteras Aquí está el tobillo Un poquito más arriba del tobillo ¿Quieres la gente a buscar ese tío? Venga Venga Ella es la hermana del nodo Ella es la hermana del nodo Venga a buscar su tío Te voy a poner ese vestido Y aquí está su vestido Que se lo tenemos hecho Sí Las que son principalmente hermanas Mamás de la novia Casi siempre usan Uno, dos, hasta tres trajes Se van cambiando durante el día Porque como atienden a la gente De repente se ensucian Entonces Se van cambiando esos trajecitos Y eso a nosotros nos conviene Porque hacemos más trajecitos Más platita para el bolsillo Pero eso es más platita Más platita para el vestido Mejor Así que ahí está Entonces ustedes arreglan todo Sí Sí Sí, todo Tiene que quedar Me quedo grande Es que está muy flaca Está muy nerviosa Entonces con el casamiento de su hermano Entonces no Parece como hace una semana Ahí viene la breta Nos va a modelar este vestido Que es ¿Para qué cosa ella busca novio? ¿Pero por qué todo el mundo Me pregunto a tener novio? Todos Ellos creen que yo me voy a casar Yo soy una mujer inteligente, Rodrigo O sea, yo no me voy a casar Cada país que voy a conocer Ella es gitana Tiene que ser su familia No, por eso igual Tiene que estudiar O sea, casarse Tener hijos Estar entre nosotros La comunidad así Cuando salimos en pareja En vacaciones Y seguir la tradición gitana Que es muy bonita Más fea la tradición No me grave Ya está aquí con la tradición Quiero usar minipante Y no puedo Sabe muy bonita Sabe muy bonita Se la voy a poner para la despedida Para conseguir un marido ¡Yo no te haré marido! ¡Machi! ¿Tu papá sabe que no viene bien? Sabe Mi papá es Ya no sabe que es estar con mi bar ¡Machi! 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 Se cansa, se te cansa Imagina si la tuvo que mandar a estudiar Para librarse de ella En este caso Ella eligió estudiar Entonces yo tengo que apoyarla A mí me hubiera gustado tener mis nietos Que yo hubiera estado casar Pero Si ella decidió querer Hacer una cosa diferente A lo que hacemos nosotros Bienvenido sea El novio parece que se está bañando Igual está nervioso Todo el barrio gitano acá Cocinando, cocinando para el casamiento hoy día ¿Qué van a hacer ahora? No, no los firmes que estamos A los presientes le hemos apoyado No los firmes Aquí le llevamos un regalito al... Al... ¿Cómo se llama? Al... 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 Es como un chip que es así y para nosotros es la normalidad y bueno, para la mujer también es normal y por lo mismo a veces se casa, por ejemplo, si dos gitanos están saliendo, sí o sí es como algo importante porque ellos tienen que casarse, enamorarse y no pueden hacer nada antes del matrimonio, si no queda la emparrada. Primero nosotros ahora nos vamos a ir al local donde están haciendo la fiesta, vamos a hacer el pedimiento que eso generalmente se hace un día antes o dos días antes, son dos fiestas aparte, pero ahora lo van a hacer todos juntos por el tema del COVID y de toda la constitución, lo van a hacer juntos y después la noche la seguimos aquí en la casa, o sea casi todos se ponen como a tomar acá y ahí yo tengo que dormir con la niña pero solamente dormir, no se puede nada. Ya la tercera noche ya es la más importante. Ahí ya después tenés que empezar a... a ver sonora. ¿Qué te pasa aquí tú en general que sí me ha dado crítica en algunas tradiciones? No, o sea cuando son un poquito más machistas, cuando de repente que creen que las mujeres no podemos hacer lo mismo que hacen ellos. Yo soy un poquito más llevada a mi idea, Rodrigo, yo no soy de las que, ah, tengo 20, 22 años, no me casé, entrar me a... No me preocupa, no, creo que las mujeres pueden hacer muchas más cosas, o sea lo que yo estoy haciendo en la época de mi mamá era imposible, en la época de la linda por ejemplo imposible, yo estoy estudiando, voy a la universidad, estoy estudiando gastronomía. Ya sé lo que me van a preguntar, ¿cómo voy a la universidad? Al invierno cuando hace mucho frío voy con pantalones, pero por lo general casi siempre voy vestida de gitana. Pero igual tú cuando te cases quieres una ceremonia como esta o... Ah, sí, pues esa fue la condición de mi papá, te dejó estudiar, pero el día que te cases tiene que ser con un gitano, sí o sí, no hay chance. Ah, ya. No hay chance de otra cosa y tiene que ser por la ley de nosotros, a mí me gusta, me gusta, me gusta ser gitana, me gustan las tradiciones de nosotros, me gustan los casamientos de nosotros, son muy entretenidos. La mayoría de los gitanos han hecho un casamiento muy lindo, se hacen en un salón de evento bueno, cototo, con la mejor decoración, la mejor atención. Las mujeres entre nosotros tienen que ser vírgenes cuando se casan. ¿Cuál es el rol según tú de la mujer gitana? Atender a su marido, a sus hijos, ser obediente. ¿Y el hombre, cuál es el rol del hombre? Trabajar, mantener su hogar. ¿Nos vamos ahora? Estamos todos listos, estamos nerviosos, pero vamos. Acá estamos medio nerviosos, pero hay que darle no hayan. Estamos metidos, estamos metidos, así que... Él recién va a ver todo, porque como él no hizo nada, la costumbre es que no le hagan los papás a nosotros, así que recién va a ver lo que es la decoración, todo. Queda bacana, mira. Queda bonito, bonito. Sí, qué bonito. ¿Te pasaban los nervios ahora o no se veía hasta ahí? No, igual siempre hay nervios, pero más controlados. Por fin, por fin te conocemos. Ella es la novia. Sí. Queda bien a él. Queda bien, ¿queda bien el color? Está vestida con su traje de... El expedimiento de la mano. El expedimiento de mano. Ah, claro. ¿Primero pedimos la mano? Sí. Mi papá manda un representante con un regalo con el papá de ella y él decide si nos da la mano de ella o no. Si nos dice que no y se arrepiente en este momento, nos vamos todos para la casa. Y suben dinero y suben como 50, ¿no? Claro, ponen por ejemplo un millón de dólares y el papá, o sea, él quiere un millón de dólares por la novia. Y va bajando, va bajando, va bajando. Mucho más. Mucho más que un millón de dólares. Y después de eso ella va a hacer un baile. Por eso tiene las manos. Por eso tengo la manga para bailar. Va a ser un baile gitano. Un baile gitano. Y después se tiene que venir a cambiar de ropa y ponerse su vestido de novia para la ceremonia del matrimonio. Y después me tengo que poner de la ceremonia que está acá, de la ceremonia de la virginidad. Virginidad, ese es el último. Me tengo que poner este de la virginidad, que me tengo que quedar con esto dos días, tres días, hasta que consuma la virginidad. Esa es la relación íntima con tu marido. Exactamente. Bueno, para la gente que no saben, los gitanos tienen este tipo de culer. Solamente los gitanos ocupan este culer, no, nadie más. Es un tipo de culer, si, ahí uno deja la bebida y mira. Aquí se la toman. Aquí va, vengan a ver la carne, miren. Muéstrale, ¿cómo va la carne? Mira, acá están un pequeño chanchito. Los chanchitos partidos por la mitad, lechoncitos. He comido un pedazo de este chancho y fabricáis tres hijos. Este es el vestido que me voy a poner después. Pesa 27 kilos, está muy pesado. ¿Sí? Con los cuantos que están atrás y con el doble calcán. ¿Pero esto después del pedimento? Después del pedimento. ¿En drag? ¿Y en verde? ¿Y en verde? Es muy pesado. Pesa 27 kilos. Oye, Lole, ¿cuánto tiempo estudiaste tú de novia con... Dos años. ¿De qué se trata este palito con esta bandera? Que tiene un nombre muy particular, ¿no? Esto se llama variaco. ¿Ya? Esto es prácticamente lo que hace toda la ceremonia entre nosotros. Porque esto tiene que ir el variaquero que es... Es un símbolo de unión en el sur. Eso, es un símbolo de unión. El representante de mi papá, que es el que va a ir a pedir la mano, o ir a representar a mi papá donde el papá de la novia, va con esto. Claro. Va a buscar a la novia. Una vez que a nosotros nos dan la novia, nosotros nos vamos con esto y nos ponemos al medio de la pista o del lugar donde esté mi papá. Y la novia pasa tres veces por abajo del brazo de mi hermano, que va a estar afirmando ese mal. Y ahí ellos están casados. ¿Qué está pasando ahora? Ah, se está armando el pedimiento, la pedida de mano. ¿Y su suegro también? ¿O Rafael también? Ahí hay que el de Gris es el papá de la novia. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahora? Así que ahora va a ser la pedida de mano lo más importante, donde el papá del novio va a pedir la mano al papá de la novia. Y ahora se va a formar el ritual de la pedida de mano. Bueno, asestir a malos regalos a la Tutte Bombán. ¿Asestir? ¡Bravo, bravo! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Dame su regalo que me sacamos a Walter... ...te dao todo este bombón! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¿Hay una cosita verde para el regalo? Hay un regalo que viene en una joya... ...y una botella de licor... ¡Bueno! ¡Mes hermano! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! Un hermano compañero... 2.000 millones de pesos. ¿Por qué? La novia. Se le dicen que le hagan una rebaja, están haciendo rebaja ahora. Están rebajando a la novia, porque la novia se paga. Yo principalmente, ya que me leen que tengo a regalir especialmente el monedado de la familia, Canamengo Walter. ¡Bravo, bravo! ¿Cómo se estupere? 700 millones. Está bajando, 100 millones bajó por el puñado, por el abuelo. Está bajando el precio de la novia. ¡Bravo! Bueno, él bajó plata por su papá, que ya no está acá, en vida, y él hizo una rebaja por el papá. Están haciendo ya el arreglismo, menos cuánto va a quedar la novia, en cuánta plata. ¿Y en cuánto crisis queda quedado? Yo creo que va a quedar en un buen precio. Ahí lo vamos a ver, y veremos qué pasa. ¡Di, pasa todo! ¡Di, pasa todo! ¡Di! ¡Di! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! Por final la novia quedó en 50 luces. ¡Y todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo feliz! ¡Y ahí viene el novio! No, no, novio primero. ¿Dónde está el segundo de felicidad? Sí, alegría, para el matrimonio, para que sean todos felices. Y ya se pidió la novia, ya se dio el compromiso para matrimonio, ya se pagó la dote, esa es una moneda de oro que se le pone como una marca que ya pertenece a nuestro grupo y ahora viene el casamiento, que es otra ceremonia. Y ya ella es la novia oficialmente del novio. Ahí ya no, ya la dieron para nosotros. Mi mamá le puso pañuelitos, que significa que ya es una mujer que se va a casar. Emocionada, tranquila. Bueno, la novia ya fue pedida y fue dada a los papás del novio. Ahora ella les va a hacer un baile gitano, un movimiento de cadera. Novia. 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 Bueno, ahora que la novia le bailó a los invitados, recién puede bailar con el novio. Pero así de lejito nomás porque no pueden estar todavía juntos Como saben, solamente puede darle un beso en la frente La ceremonia que es la del matrimonio Empieza la fiesta Váramos a bailar cumbia Que es lo que más bailamos los gitanos Ahí tenemos la escalada Los pimentones Y acá están los niños envueltos Los dolmen que le decimos nosotros Entre los gitanos existen ramas, muchas ramas de diferentes gitanos No todos los gitanos somos iguales en todo sentido Por ejemplo, yo soy de una raza que nosotros somos ludar Nosotros tenemos otro idioma, tenemos tradiciones diferentes, tenemos hartas cosas que son diferentes a los otros gitanos, que son los jorajai, que son como por ejemplo la familia de mi cuñado La familia de mi cuñado es una raza de gitanos y mi familia es otra Y como somos tan poquitos y nos casamos entre nosotros mismos, tratamos, pasa que se casan con gente que no es gitana Pero es muy raro Entonces como toda la vida nosotros desde que nacemos crecemos con la idea de que tenemos que casarnos entre nosotros mismos gitanos De chiquitito, a uno apenas nace a uno le habla su idioma En la casa todo el día se habla ese idioma, ¿me entiendes? No lo perdemos porque nosotros somos como muy conservadores y como somos como muy reservados entre nosotros Ahora vamos a cambiarme para ponerme mi vestido grande, de novia Para sacarme este, con el tañado Es que me siento muy feliz, ¿cómo no es tan relajada? Me siento feliz, relajada ¿Ellas todas se van a casar luego, no? Sí, no, ella no, ella ya no se casa porque ya se casó Ella se casó también, tiene 15 años y se casó Y esta de acá va a ser la madrina de bodas La madrina de bodas Muy guapa mi madrina o no ¿Cómo se mantiene intacto con el pasar de los años, con la tecnología, con todo? ¿Cómo se mantiene el idioma, el romané, la tradición? ¿Cómo la mantienen ustedes? Con tanta invasión, con tanta cosa, con tanto internet ¿Ustedes siguen igual? La tradición gitana siempre va a ser así Siempre va a seguir, siempre derecha ¿Pero cómo crees tú? ¿Cómo lo vas a hacer tú con tus hijos? Con mis hijos yo voy a hacer exactamente lo mismo Para que sean bien gitanos ¿Se les habla siempre? Se les habla desde bebés, desde recién nacidos Para que sepan Porque sin su lengua, Natán Ahí Ya no van a ser 100% gitanos, ¿cachai? ¿Y el tema del...? De un romané ¿Y el tema de casarse entre ustedes también? El tema de casarse dentro de nuestra raza Significa un tema grande Ya que la gitana Tiene que llegar virgen a su matrimonio ¿Un tema que es complejo hasta altura? Sí, para mí también Porque siento miedo, siento pánico Sobre ese tema Será dentro de tres días ¿Cómo es? Hoy día, mañana la segunda Y el día lunes ya se puede... Tener una relación... Sí, íntima ¿De qué te habla? ¿Quién me habla de ese tema? Se trata de la... ¿Cómo? La madrina De la madrina de bodas ¿Quién le habla de ese tema? La madrina La madrina bella la tiene que enseñar Bueno, ahora comemos y después sacan a la novia Y ahí empieza el matrimonio ya... A todo chancho Ahí están los hombres, todos sentados Las mujeres nos sentamos todas juntas Y algunos que no... Bueno, los que no son gitanos se sientan... No pueden sentar Pero la mayoría casi siempre se sientan separados los hombres Los hombres en una parte y las mujeres en otro lado Son medio machistas como siempre ¡No me lo comien! 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 ¿Qué está pidiendo? ¡Están apurados! ¡Eh! ¡A ti! ¡Dónde están! ¡Échame! ¡Carnes! ¡Carnes, carnes! ¡Carnes! Oye, Guati ¿Qué onda, que la arena no se está seca? Aquí no sirve la gente ¡No, pero carne! ¡Oye, pero para! ¡Estoy buscando! ¡No! Pues aquí tienen que servir a nosotros Pues nos voy a ir a parar a buscar ¿Ya estás listo? Ya estamos listas, en gran día Ya llegó Todo tranquila, emocionada, feliz Con toda tu familia Con todas mis amigas, mi prima, mi tía, mi familia Esperando ¿Nos vamos entonces? Nos vamos, pan casamiento Emocionado por el casamiento que se casa la hija mía Un poquito triste, porque se va El grupo de la familia, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sientes tú? ¿Tu sensación en este momento? ¿Alegría? Alegría Qué nervios Qué emoción Miedo también La nueva vida desde mañana que empieza Se forma un nuevo hogar entre la comunidad gitana Y estamos todos contentos que va a ser algo muy lindo Con suerte, salud Y muchos hijos Y más gitanos Y más, eso Bueno, este es el regalo cuando come la gente Y cuando están comiendo, se va a hacer un regalo ¿Qué significa? Para nosotros esto es un presente Para la gente que viene Se regala un pañuelo O se regala, en este caso, una corbata Y eso es como un agradecimiento Por haber venido a compartir con nosotros La felicidad Un agradecimiento al invitado que vino al casamiento Aquí Ahí se va a hablar Y esto porque ya estuvieron en el matrimonio Todos los que estuvieron en el matrimonio Me tienen a acordar A un pañuelo Ahora se está sacando un bariaco Sí, para ir a buscar a la novia Novia Ahora vamos a buscar a la novia Para que se poste con el novio Y bailen el mar Bueno, ahora traen el bariaco Que entre nosotros Eso es símbolo de unión De casamiento Tienen que pasearlo Por todo el salón Por fuera Con un grupo de niñas solteras Tomadas de la mano Del bariaquero Que es el representante En este caso Que es como el que El que los caza El que realiza todas las ceremonias Vinimos a buscar aquí a la novia Este es el clan del novio Este es el clan de la novia Lo vamos a comprender Lo vamos a comprender Pasar en la bariaco Ven La bariaco Están peleándose la novia Se están peleando la novia Se están peleando Los braos quieren que se la entreguen Si es que el papá del novio Con la papá del novio va a ir a bailar Ven, 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 ven Ya la novia fue entregada a los papás del novio y ahora la van a mostrar a la comunidad gitana, le van a dar una vuelta para que todo el mundo la conozca, para que todo el mundo la vea y sepa que ella es propiedad de los Todorovic. Eso significa que ya están casados. Después de pasarnos tres veces por debajo de la mano del novio con el variaco, pueden ver que ya están casados y no es un beso normal como entre ustedes que se besan en la boca y todo eso, sino que nosotros nos damos un beso en la frente. Es un respeto a la comunidad gitana y son tradiciones que todavía se llevan hasta el día de hoy. Preguntándose por qué bailan tan alejados, tan así. La verdad es que entre nosotros el baile, como el beso de la novia cuando se casan, nunca es en la boca. Nosotros no podemos demostrar afecto delante de los otros gitanos porque eso es una falta de respeto entre nosotros. ... ¿Qué pasa ahora? Ahora que tengo que ir a pelear. Ahí voy. ¡Me gastaron! ¡Ahí está chocado! ¡El libro! ¡A ver qué toparían! Esta es la alegría más grande que siento yo en mi corazón, de que mi nuera baile con mi papá. ¿Estás nerviosa, Lola? ¡Nerviosa a fondo! ¿Pero por qué, Lola? Porque será la primera noche que voy a dormir con el Breno. Pero tú sabías que la primera noche es para que conversen. Pero Lola, distina, no tenés que estar nerviosa. La primera noche es la más bonita porque tú conversás. Podías ahogarte, conversar con él toda la noche. Y de contar esto de que pasaron en el casamiento. Es que yo nunca, en mi vida, no he dormido con un hombre. Ya, tú sabés que no tenés que estar preocupada, nomás estar, tener confianza y listo. Y tenés que esperarte hasta la tercera noche. Ahí está la madrina, ahí para que pase todo. La tercera, ya. La tercera noche. Ahí les cuentas. Ya se consume el matrimonio. ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Ahhh! El macho alfa va a sacar la línea. ¡Te quiero, eres papá! Ahora el novio va a lanzar la línea. ¡Esperdón! Vamos a hacer este barranquillo, que es agua, no te pareces. Tú me abandonaste como un niño. ¡Verdad! Por eso yo antes digo así. Se quieren ir. Los novios se quieren ir, la verdad. Quieren irse. Papi, yo también. Los novios que se quieren por ahí, como que no. Por eso, es lo normal. Yo pasé el mismo proceso. Uno solamente, uno quiere irse para la casa, no más. Hoy llegué al soltero, tenéis 28 años, vamos a recalcarte. ¡Por eso, vos! ¡Uno que es puroense, con mayor razón! ¡Vense! La única gitana soltera. Gitana soltera, de las pocas que quedan. Busca un hombre. Busca un hombre que tú... Con plata. No, Brenda, eso no es lo que vale. Vamos a comer rebanas de amor, rebanas de abrazos. No, yo quiero tener plata. Ya, aquí está más o menos la... Mira, se quiere ir. Se quiere ir. Se quiere ir por la casa a costar. Ya, hagámoslo más, se quiere ir que lo hagamos más. Escuchen, la Lola es... ¡Hala muy fuerte los gitanos! La Lola es la nueva integrante de nuestra comunidad, porque nosotros tenemos una comunidad aparte. Hay que decir también que esta es su primera noche juntos. Ya, váyanse. Están muy cansados y si quieren ir. Y bueno, esto termina acá. Nosotros la vamos a seguir, pero ellos se van para la casa. ¡Que se vayan tranquilos! ¡Bravo! Ya se fueron los novios, así que van a esperar el final. Y nosotros seguimos carreteando, obviamente, así que lo vemos. Se acabó la fiesta. Todo salió, gracias a Dios, muy lindo. Todos muy felices, muy contentos. Feliz por mi hermano, porque se está casando muy enamorado. Feliz por mi cuñada también. Todo muy lindo, pero yo todavía no. Prefiero seguir estudiando, no cambiarme de enfoque, hasta terminar mi carrera, trabajar, viajar, conocer el mundo y todo eso. Pero el día que me case también, que era una fiesta así de grande, así de apoteósica. Ya han pasado tres días del matrimonio. Ya está toda la gente durmiendo, es muy temprano. Y anoche fue la prueba de virginidad de la novia. Ahora estamos esperando a las más viejas, las gitanas más viejas, para que vengan a ver cómo salió todo. Y ahí lo que está ahí es el variaco, que eso se pone en la fachada de la casa, como representación de que aquí hay una pareja de recién casados. Cuenten, despertaron. ¿Se alargó la fiesta? Se alargó, así que todavía no hemos ido a ver a los novios, así que no sabemos nada. ¿No? Ojalá que haya resultado todo bien. Así que por ahora estamos ahí en suspenso. O sea, ¿qué se hace con eso? ¿Eso se mantiene ahí? Claro, hasta que no vayamos a ver a los novios, ahí se va a saber cuándo quede el pañuelo blanco. ¿Queda la pureza de la niña? Entonces hay que sacar el rojo porque salió la virginidad y dejamos el blanco para que sepan que fue una niña doncella. Bueno, ahora va a entrar la madrina a ver el faldón de la novia, que es donde ella demuestra su virginidad. Y si está todo bien, ella lo va a guardar en una bolsita y se lo va a entregar a mi mamá. Y van a venir todas las mujeres ya más de edad y que llevan casadas más tiempo a revisar cómo salió. ¿Todo bien entonces, Madrina? Sí, aquí está la prueba. Y los niños se fueron ya, ellos se asustan, ¿cierto? Sí. Así que ahí está todo bien. Gracias a Dios salió todo bien. Gracias a Dios. La niña bien, todo bien. Así que... Estamos orgullosos. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Muy orgullosos de nuestra hija, porque ella es como una hija ahora para nosotros. Así que gracias a Dios, ahora tenemos que avisarle a la mamá, pero la mamá está nerviosa, no durmió toda la noche. Así que ahora mi misión es ir a comunicarle a ella que su hija es una doncella. Salió doncella la niña. Una doncella de tomo y lomo. Se saca el rojo y queda el blanco. Y se pone ahora el blanco. Para que todo el mundo que pase, sepa que ella, la niña, fue virgen. Ahí vienen a ver, a verificarla. Vienen de a una ahí a verla. Ahí vamos a ir a ver el veredicto. ¿Sí? Sí, vamos a ir a ver como... Yo sé que está todo bien, pero igual es la tradición, tenemos que hacerlo. Ella es como la más vieja de acá del grupo. Ella es mi suegra de aquí, de la cuadra, al menos. Claro. Entonces ella va a salir ahora y va a dar su opinión. Porque hay algunas que dicen, no, no es, no es. Entonces ahí esperemos qué dice ella. ¿A ti te gusta esto, mantener esta tradición? Es que esto no se puede perder entre nosotros. Se pierde esto, ya se pierde. Se han perdido hartas tradiciones, entonces esperemos que no se pierda esto. Todo bien, un 10, nada que hablar. Y así nosotros mantenemos nuestra tradición de... El orgullo es para la madre, o sea que ella crió una hija, que le salió buena. El orgullo es para ella. Así que la felicitamos a la mamá también. Estamos contentos con nuestra nuera que llevó a nuestro barrio, porque ella es nueva, nueva integrante. Pero la querimos, eso es lo importante. Y la tradición se mantiene. Y la tradición se mantiene, que se mantenga siempre. Así entran los gitános. Este es el símbolo de que una nueva familia ha llegado a nuestro barrio, un nuevo hogar, que va a traer hijos, gracias a Dios. Bueno, lo primero que se hace cuando llegan los novios, se pone el barriaco afuera de la fachada de la casa del novio. Eso es señal que ya hay una pareja de novios que se acaban de casar. Actiguamente se les regalaba una carpa a los novios nuevos, ahora no. Ahora, como ya los gitanos no viven en carpa, ya están modernizados, les van a regalar una casa, así que la Lolita no sabe la sorpresa que se va a llevar cuando llega a la casa y vea que les regalaron una casa y esa sorpresa gigante que todos, todos están esperando. Así que, qué nerviosos. Vaya a conocer tu nueva casa. Esto es una sorpresa. Hay mucha gente dentro. Tanta vida que hay. ¿Qué pasó con la cama? ¡Me empezaron todo! A ver, ve al baño si te gusta. Ponte lo descolamos. ¡Ah, se pasó! Todo muy lindo. ¿Tú estás Lolito o no? ¿Qué sentís que estabas en tu nuevo bar? Emoción, tranquilidad. Ahí está, mira su cama. Mejor no me decir nada. Quiero hacer una casa. ¡Viva! 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 ¡Viva!